¡Justicia! 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 Señorita Vivian, la necesitamos en este caso, para que este caso no quede impune, señorita congresista. Por favor, apóyennos para que este caso no quede impune, señorita, para que busquen al criminal antes que se vaya del país. Señorita Vivian, con todo respeto, necesitamos su apoyo, por favor. Señor, usted es una persona muy buena y muy consciente en todo, y una persona honesta, señorita Vivian, la estamos esperando para que usted nos ayude y eso no quede impune. Y al mismo tiempo, ya agarren a este criminal, porque para nosotros es un criminal, hacer este es una parte criminal. Destrozar la vida a un pobre muchacho no se merece. Gracias. ¡Justicia! ¡Justicia para llamarlo! ¡Justicia! 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 Señorita, 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 su pedido a las autoridades, su pedido a las autoridades. Pongan aquí los pantalones y que de una vez den algo, alguna resolución, pues, esto no puede quedar así. A la señorita congresista Vivian Olivos, que es una congresista chancayana, representando a Chancay, que, por favor, nos apoye. Ella no solamente es de Chancay, sino también es nuestra vecina. Le pedimos, señorita Vivian Olivos, que nos apoye en este asunto, que se solucione, que atrapen a ese delincuente, a ese criminal, que ha trucado la vida de este muchacho, que es mi sobrino, muy querido por todos nosotros, muy educado, muy bueno, de buena familia. Que, por favor, señorita Vivian, apóyenos, apóyenos, no nos deje solos en este momento. Chancay Guaral, todos los conocen, que es un chico bueno, es un chico que nunca se ha metido con nadie, es muy respetuoso, muy cariñoso. Y queremos justicia, queremos que lo atrapen. Justicia para Giancarlo, justicia, justicia, que no quede impune lo que le han hecho. Justicia para Giancarlo, justicia, 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 justicia. Cántalo no es solo, Giancarlo no está contigo, Giancarlo no está contigo. El pueblo no respalda, el pueblo lo respalda. El pueblo lo respalda, el pueblo lo respalda. y acá no nos vamos a mover hasta que tengamos una respuesta vamos a esperar la respuesta sin nada mucho le demora al familiar que está dentro para resolver el caso al menos decir, oye, que sea de broma decir, pues, ¿sabe qué? señor, sí, lo tenemos ubicado o no sé, qué sé yo, por favor señores chancallanos, por favor todos levantemos para que este delito no quede impune y se pueda resolver lo más pronto posible y este muchacho sea juzgado por hacer estas cosas por favor, a todo chancallanos levantarse, por favor se le pide encarecidamente, gracias hoy ha sido él, mañana quién será y así va a seguir y va a seguir suelto no puede ser que pague su condena una casa ya viene desde ayer aquí hay gato encerrado aquí hay gato encerrado donde no solucionan todavía nada ya hay un día más ya el día ya se está yendo, ya estamos noche y no tenemos, ni siquiera tenemos un inicio que saben que la encontrará en tal lugar o qué sé yo un robo, esto los fiscales son los que les votan a ellos deberían estar presos los fiscales por votar a los delincuentes que hacen muchos daños al país a la ciudad y al pueblo te digo, los fiscales deben los fiscales deben estar encerrados porque ellos son los que votan a todos los delincuentes los policías les agarran, les traen los fiscales vienen fácilmente los hacen salir y la verdad que no llega más porque ellos tienen más defensa que una persona civil Justicia para llancarnos Justicia para llancarnos Justicia para llancarnos Queremos justicia Queremos justicia Porque eso es lo que se merece un caníbal como es el señor. La verdad, el pobre muchacho ha sido un muchacho muy ejemplo para todos nosotros. Es nuestro amigo, nuestro vecino y por lo tanto, él debe tener justicia por todo lo que ha pasado. Es imposible que una persona, un delincuente, que no es primera vez que hace esta clase de cosas, llama a su padre, llama a los oficinos de dinero, que no le ponga denuncia y todo. Es más, es probable que él piense huir del país. Él quiere huir del país y no es posible. Nosotros pedimos a nuestra congresista, Olivia Bolívar, que nos apoye. Ella es congresista de nivel provincial, representando también a Chancay y también a nuestra vecina. Justicia, 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 justicia. Yancarlo no está solo. Yancarlo no está solo. Solamente están esperando el documento de la fiscalía para poder ellos actuar y poder capturarlo porque ya pasó la fragancia de 24 horas. Como pasó la fragancia de 24 horas y no lo pudieron coger, ahorita ellos no lo pueden detener, el fiscal no dé la orden. Solamente están esperando que el fiscal dé la orden para que ellos salgan ahorita y actuar. Ah, ya. Bueno, eso que nos han comunicado de que está tratando de jugar en las próximas horas, venga a Italia o a Argentina. Esa es la información que nos están dando. Estamos esperando la orden que le envíe el fiscal para que la policía pueda actuar. La justicia en el Perú es así que, claro, si uno no presiona, no actúa. Y por eso no nos está presionando y estamos esperando el momento que le envíe la mala fiscalía a la orden de captura para que no pueda salir del país. ¿Cómo está Jean Carlos ahora? Está deprimido porque prácticamente él ha malogrado su carrera musical, porque él ha malogrado todo. Está un poco deprimido, ahorita está con tratamiento psicológico y esperando el tratamiento de los médicos para poder hacer el procedimiento de operación. Justicia, 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 justicia. Estamos esperando el permiso para que pueda la policía actuar, por favor. No demore mucho, ustedes no hagan de demorar los trabajos de la policía, por favor. ¡Suscríbete al canal!